¡Puta madre! ¿Qué pasó? ¡Dame una concha que estoy cagada de frío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Negro! ¡Berni! ¡Negro! ¿Qué quiere garcha ahora? ¡Ahí está el hombre invisible Santa María madre de Dios! ¿Y qué? ¿Vos sos una mujer transparente? ¡Te lo juro negro! ¡Nunca vi algo igual a esto! ¡Claro boluda! ¡Si es invisible! ¡El hombre invisible ataca de nuevo! ¡Hola! ¿Cómo andas amiguis? ¡Amiguis las pelotas! ¿Cómo es eso que haces joda y no me invitas? ¿What? Me sacó el mail de que hiciste joda y no me invitaste ¿Ya vas a pedirme que te vuelvo a comprar la pastilla del día de la espada? ¡Porque te da vergüenza! ¡Yo no mandé nada! ¡Fue el hombre! ¡Impisible! ¡Ojalá hiciese una joda! ¡No tengo un mango! ¡Saja la bosta! ¡No! ¡Chiquis joda y asado en casa a las 12! ¡Pero no le digan a la mica que me parece que es salta torta porque siempre me mira el culo! ¡Aparte cuando se chupa es un collar de chulemanes porque hace bardo! ¡Vesis! ¡Hombre invisible hijo de puta! ¡Está ahí secante! ¡Ja, ja, ja! ¡El video que está dando la vuelta al mundo! Mentira, entre vos y dos o tres amigos nomás ¿A dónde estás hijo de puta? ¡Aparecés! ¡Seguramente sos hicha del rojo! ¿Por qué no te veo en la tribuna? ¡Te voy a buscar como te buscaba el chavo! ¡Vas a ver! ¡Esta cuarentena! ¡Si vos lo que estás buscando es guita! ¡Désime te ayudo y nos ponemos busca juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo único que me falta es sobregolleada que me esté acosando! ¡El hombre invisible será loco! ¡Echa de la Luisa te trae! ¡Que asadazo nos vamos a comer amigui! ¡Ja, ja, ja! ¡Si hasta el pingo! ¡Dame la carne así le tiro las brasas! ¡Eh! ¡El hombre invisible me chorrió la carne porque seguramente se enteró que iba a salir de asado! ¡Que hombre invisible! ¡No comprarte nada! ¡No hay ninguna joda! ¡Chata! ¿Querías comer chupa gratis? ¡Dale! 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 ¡Que se te puede pedir nada! ¡Déjenme! ¡Si traje la carne! ¡No! ¡Ese culio del hombre invisible me la fanó! ¡No! ¡No! ¡Esperancita! ¡Una película más dura que pionono de alfombra! Con esta sí me parece... ...que te fuiste la bosta. ¿Qué andás hablando, ave? ¡Con el asado no se jode, pilotudo! ¡No! 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 ¡Me hiciste quedar para la mierda! ¡El hombre invisible!